Quiero ahora ver si lo tengo a Agustín Braña. ¿Estás, Agustín? Hola, Macu. ¿Cómo estás? Acá estoy. Un placer, un placer hablar con vos. Igual, igual. Escuchame, Macu, te aclaro, estoy en el auto. No estoy manejando, por las dudas. Perfecto. ¿Pudiste estacionar? ¿Estás cómodo? Tengo chofer. Estoy andando sentado de copiloto. Ah, bueno, 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 perfecto, perfecto. Bueno, Agustín, escúchame, a ver si dije bien. Tenés tu restaurante acá en Palermo, de María Sinclair. Estás ahora preparando ahí, me gustó la competencia que le vas a hacer a Don Julio y a la Cabrera con 100 fuegos como eso. No, Tierra de Fuegos. Tierra del Fuego, vamos a abrir Tierra del Fuego en Palermo, no muy lejos de Benedetta. Proyecto que se viene, que es un poco la continuación de, después yo te cuento... No, sí, pará, pará, pará. Dejame hacer una pequeña introducción. Vos venís de Suiza, de Chubut. ¿Chubut cuánto se llamaba el restaurante que estaba dentro del hotel? Food and Fire, Chubut Food and Fire. Chubut Food and Fire y tenés también, o asesorazo, tenés un restaurante en Río de Janeiro, ¿no? En Leblon. Tenemos un restaurante en Río de Janeiro, Leblon. Bueno, sos un maestro, ahora te dieron una estrella Michelin, de las que están entregando en la Argentina, también hay un montón de novedades con vos. Un montón, sí, estamos muy contentos, estamos muy contentos. Un lindo reconocimiento, un lindo mismo, mucho laburo. Bueno, ahora sí, pará, antes de contarme todo esto, que me parece espléndido, porque Benedetta, que está acá frente a mi casa, es riquísimo y es un, como lo pensaron como una roticería, después me vas a contar. Te quiero preguntar de vos, ¿dónde naciste? Tenés cuatro hijos, creo que tenés, tu mujer es socióloga. Contame un poquito de vos, Agustín. Tengo cuatro hijos, somos seis en casa, siempre digo, somos un montón. Un equipo de fútbol con suplentes, equipo de fútbol cinco con suplentes, somos, siempre hay lío, por todos lados, divertido. La verdad que es muy divertido, muy entretenido. Somos muchísimos, sí. ¿Y qué te puedo contar? No, bueno, trabaja en punto con tu mujer, tu mujer pensó en Benedetta, armó todo el lugar. Es una idea de Viole, Viole es socióloga, nada que ver con la gastronomía, pero llegó un momento en el cual dijo, o me sumo, o me sumo, como que no le quedó mucha opción. Y la verdad que se sumó al equipo y estamos haciendo un laburo tremendo. Todo lo que hacemos lo hacemos juntos. Desde Suiza, acá a Buenos Aires, la parte de Río Janeiro, todo lo que hacemos lo hacemos juntos. Ella le da como otro costado más administrativo, humano, y yo le aporto nada, un poco lo mío que es la gastronomía. Y así lo vamos llevando entre cuatro niños. Los días arrancan muy temprano, terminan muy tarde. Siempre sucede mucho de todo. Una vida agitada 24-7, Macu. Me imagino, me imagino, Agustín. Escúchame, ¿de dónde sos? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo llegaste a Suiza? Contame ese caminito. Yo soy de Buenos Aires. Soy de acá, de Buenos Aires. Soy nacido y criado en Victoria, hincha de tigre. Soy de Zona Norte, de esos pagos. Estudié en una escuela de cocina en Zona Norte que se llama Otro. Muy contentos de eso. Y después de ahí, arrancó un poco mi cocina ahí, digamos, de alguna manera. Y eso. Y de a poquito fuimos como... Yo trabajé, todavía de alguna manera trabajo para una empresa muy grande que se llama el Grupo Cautapen. Tienen casi 26 lodges de pesca en todo el país. Entonces trabajé muchísimos años con extranjeros en diferentes circunstancias. Son lugares como muy chiquitos en los cuales vos tenés mucho contacto con los clientes. Entonces yo tengo muchos clientes en Europa, voy 4 o 5 veces al año a Europa a cocinar, a hacer eventos. Siempre de fuegos y relacionados con la carne. Y en uno de esos eventos conozco esta Suiza, suizo-italiana, dueña de un hotel en Stad, arriba de la montaña, que se me acerca al evento y me dice, yo necesito armar un restaurante con este concepto en mi hotel. Y así arrancó. Y los suizos van al grano, no pierden un segundo. Van con todo, ¿no? Pará, pará. Aparte, en Stad, yo te leí ahí que es de Suiza, es lo más caro. Pero te quiero preguntar esto. O sea, ¿te fuiste cuánto hace de esto? ¿Cuántos años hace de esto que nos contás? Suiza debe tener 7 años. Claro. 8 ya va a tener. O sea que levantaste a la familia y te fuiste para allá. Nos fuimos todos. En ese momento tenía dos hijos nada más. Tenía los cuatro. Tenía dos. Y nos fuimos todos. Nos instalamos en Suiza. Viajábamos mucho. Somos muy nómades desde siempre. Yo soy nómada con mis viejos desde chiquitos. Siempre nos jugábamos mucho. Y con los chicos también. La verdad que nos jugábamos un montón. Y lo que tiene Suiza es que nunca nos fuimos realmente a instalar, a vivir. Porque es un... Donde está el hotel, donde está el restaurante, es un pueblo muy crudo. Se arriba la montaña, menos 15 grados, mucha nieve, fuera de temporada. Es muy de temporada el restaurante, el pueblo. Claro. Entonces fuera de temporada no hay mucha vida. Entonces íbamos y veníamos. Pasábamos seis meses en Suiza, seis acá. Seis en Suiza, seis acá. Mis hijos se criaban un poco. Ah, los tres. O sea, hacían tres meses verano, tres meses el invierno y se lo iban combinando con Argentina. Exactamente. Y así lo hicimos muchos años. Los primeros cinco años. Y después ya nos instalamos acá. Y viajaba yo solo. Menos tiempo, más cortito. Claro, claro. Y apostaste a Argentina. Porque te viniste en la pandemia. Pensaste en la roticería acá de la esquina de Benedetta. Y empezaste a apostar acá. Y lo de Río de Janeiro, ¿cuánto hace que lo tenés? Río de Janeiro está... Hace un año y medio que estamos... Casi dos años que estamos trabajando en el proyecto. Abrimos hace tres, van a ser cuatro meses. Está recién abierto. Ah, hace poquito. Ah. Sí, tiene cuatro meses abierto. Pero estamos muy contentos. La verdad que el público en Río de Janeiro, la gente... O sea, nos recibieron muy bien. Hacía falta. Y es un poco... Tiene un poco ese glamour que tiene Chubut. Que es como... Yo digo que es como una parrilla, pero más actual, más moderna. Por un chef un poco más joven. Un poco más visual, más divertida. Más elegante. Claro. Y eso es un poco lo que trajimos de Suiza ahora a Río. Y de acá, ocho meses, Tierra del Fuego. Te venís a Palermo. Escúchame, ¿y la carne ahí leí que la carne de Suiza era Argentina? La carne de Suiza es Argentina, sí, sí, sí. Guau. O sea que vos sos un gran especialista en fuegos y en carnes. Cosa que acá en Benedetta vos al mediodía no tenés carne, pero sí a la noche. Me gustó, me divirtió algo que dijiste, que contaste en una nota. Que tenías el proveedor de carne que vive por acá, por el barrio. De vez en cuando iba, ¿no? Caí ahí. Y viví cortando, te vi en Instagram cortando un pedazo de... No sé si era ojo de bife riquísimo. Sí, sí. De Lucas, que es vecino. Y es el nieto de un frigorífico que va por su tercera generación. Y la verdad que hacen las cosas súper bien, súper bien. Y Benedetta es una vuelta, es como repensar un montón de cosas. Benedetta es vegetal en casi 80%. Hay muy poquita carne y la carne que hay es lo mejor que puedo encontrar acá. Que es muy bueno. Entonces, pero bueno, tiene otra visión, otro objetivo. Vos vivís enfrente. Benedetta es un concepto, es un lugar al que vos podés venir a comer todos los días. Sí, totalmente. Pará, te quiero hacer una consulta. Porque cuando estaban haciendo las modificaciones ahí para inaugurar, cuando empezaron, todos empezamos a preguntar qué iban a poner. Entonces, en un momento se hablaba de una roticería. ¿Vos lo pensaste primero como una roticería o el concepto era ese un poco? Eso genera un poco de confusión. Yo siempre digo que el restaurante está inspirado. Tiene una inspiración que viene de las roticerías de antes, de siempre. Conceptualmente viene de una roti. No es una roti. Porque vos llegás a Benedetta y decís... Claro, claro. No, no, seguro. No es. Claramente no lo es. Claramente no lo es. No es una roti. Pero sí, la comida viene de ahí. La inspiración viene de ahí. O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo cortito, así como para que lo entiendan. Por ejemplo, vos vas a una roti, las de siempre, y encontrás una milanesa de pescado, ¿no? De mar y de merluza. Bueno, yo trato de llevar esa milanesa a una cosa más actual, que es, o sea, no uso merluza congelada, sino que tengo proveedores en Mar del Plata que me bajan todas las semanas pesca fresca. Entonces, con lo cual, ahí ya marcamos una diferencia. Laburamos solamente con pesca fresca, que sabemos de dónde viene, quién la trae y dónde se pescó y cuánto y cómo. Entonces, y apanamos con pan rallado, con panco, que no es panco, en realidad es un pan que nosotros hacemos, secamos y rallamos. Entonces, hacemos nuestro propio pan. Tenemos pesca fresca y te pedís una mila de pescado en Benedetta y decís, ¡guau! Está buenísima. Pero conceptualmente la inspiración viene de la mila de pesca del arroti. Y así con cada una de las cosas que hacemos en Benedetta. Ahora, te quiero contar que cuando yo me enteré que era una arroticería, me puse contento, porque no hay una arroticería en el barrio. Entonces dije, bueno, pero... No hay, yo vivo por el barrio y la idea fue, la idea es esa, Macu, la idea fue decir, si yo quiero un lugar cerca de casa, que pueda ir a comprar comida casera, rica, fresca, que yo sepa de dónde vienen los ingredientes, que sepa cómo se hacen las cosas, y bueno, es una interpretación, yo siempre le digo, es un modelo 20-23, es un 2.0, de las arrotis. Claro. Escuchame, Agustín, sacame de una duda, ¿por qué Chubut, que es un lugar de excelencia de carnes, que tenés en Stad, que continúas con eso, ¿no? En el invierno y en el verano en Stad, ¿o no vas a seguir ahí? Abrimos la semana que viene. Sí, sí, abrimos la semana que viene. Correcto. Bueno, y lo pusiste ahora, hace tres meses en Río, que les va muy bien, ¿por qué cambian de nombre? ¿Por qué pones Tierra de Fuegos acá en Buenos Aires cuando el concepto sería carne, ¿no? Sí, lo que pasa es que van cambiando de nombres, van cambiando de sociedades, de grupos. Ah, ok, ok, ok. Tengo un grupo de laburo y una socia italiana, suizo-italiana, en Stad, otro grupo con el que nos asociamos en Río. Lo siempre es muy importante, para mí, lo dejo como pensamiento y como errores que uno hace y de los cuales aprende, siempre es bueno tener socios operativos en donde vas a hacer los negocios. Claro. Lo dicen todos los que saben hacer negocios en el extractero, exacto. Tener a alguien que opere tu negocio donde vos no vivís es muy importante que seas socio. Tu socio operativo en situ. Esa es la manera, o ese es un poco de los fuertes, uno de los fuertes que tenemos nosotros como grupo, que es poder armar equipo, Macu, porque sin equipo... No, te leí, te leí, como lo más importante es armar equipo. Bueno, vos acá en Benedetta tenés un montón de chicos y es un lugar excelentemente atendido, es un lugar lindísimo y que se ve que se pusieron la camiseta todos, ¿no? Todos, y es un lugar de cocineros que les gusta cocinar. Son chicos jóvenes que les gusta cocinar, que están motivados, que yo les doy libertad para hacer, para pensar, para proponer, para crear, para hacer, para elaborar en conjunto. No soy como un cocinero que viene y a los gritos se dice cómo son las cosas y que se hacen así o así. Tengo cocineros muy buenos en Benedetta que dejo que puedan también contar, hacer, expresar. Es un lugar, es una cuna de expresión y de donde es nada. La verdad es que se acercan chicos con muchas ganas de cocinar. Y ahí se ve reflejado, vos lo ves, la cocina está 100% abierta, o sea, la ves de punta a punta. Y los ves a los chicos como bailan, como van, como vienen, como cocinan, con la pasión, con las ganas que lo hacen. Totalmente. Agustín, te metés en Palermo, en tierra de La Cabrera y de Pablo, o sea, de Gastón, que creo que vive en Madrid. Yo le digo zona de turismo, es una zona turística. Claro, de turismo. Te metés en un, digamos, en un triángulo de las Bermudas ahí, ¿no? O sea, se meten en un lugar lindo. Y qué expectativas tenés, cómo va a ser eso. No, la verdad que muchas. El proyecto de Tierra del Fuego, desde que llegué a Buenos Aires, que lo empezamos a laburar, tiene como dos años de laburo encima. Desde el nombre, hasta el concepto, hasta el branding, hasta... Tengo todo el laburo hecho con el arquitecto Leo, que es un amigo, que es un arquitecto muy capo, muy amigo, que se mete muy de lleno y le pone mucho el corazón a cada uno de los proyectos que hacen. Como que la verdad que hay mucho laburo. Y estábamos buscando hace más de dos años un lugar. Y es muy difícil encontrar un lugar como el que... Es mucho el fuego, es mucha... Entonces no puedo tener un edificio arriba, no puedo tener un edificio al costado. Tiene que ser fuerte. Y no encontrábamos. Y mi socio Fede encontró, que es desarrollador y hace edificios y desarrolla proyectos y demás, que se tiene el palo más del desarrollo y la construcción. Encontró este lugar, que es enorme. Te estoy hablando, Macu, es un lugar que tiene 4.000 metros cuadrados. Está desarrollando todo un... Ah, impresionante. ¿Dónde queda? Un co-working, una especie de... Es Cabrera y Malavia. Ajá. Y se está desarrollando... Hay todo un laburo. Por eso digo que es un proyecto que le falta un poco. Ocho, nueve, diez meses seguro. Pero encontramos un lugar que es ideal. No tengo nadie arriba, nadie a los costados. Qué bueno, qué bueno. Ahí puedes estar con los... Tienen un subsuelo enorme para estacionar el auto. Es como... Encontramos un point soñado. Qué fantástico. ¿Qué había ahí? ¿Qué había hasta que llegaron ustedes? Es un terreno que está abandonado. Es una donación. No lo tengo muy en claro. Es una donación que hizo una familia a una iglesia ortodoxa que está a la vuelta sobre Calabria. Claro, claro. Porque es una zona de iglesias y de lugares de tipo libaneses y eso por ahí. Exactamente. Hemos tenido muchísimas reuniones. He tomado litros de café con cardamomo que le usé. Claro, claro. Tenés un gimnasio a la vuelta. Conozco muy bien ese lugar. Sí, sí. Tenés, claro. Hasta que nos pusimos de acuerdo. Es un proyecto grande, largo, a largo plazo. Más que tenemos un contrato a 30 años. Es como... Es una apuesta grande, linda. A la ciudad. A la ciudad. Al país. Volví para... Porque creo en mi país, porque me gusta, porque creo que me van a hacer cosas. Claro. Vos sabés que a mí me gusta mucho descubrir lugares. Ya nos conoceremos más. Y ayer fui a Nordelta a una reunión a un... Bueno, vos sos de San Fernando, de Tigre. Sí. Con lo cual el próximo te tocará por allá. Sí. Y estuve adentro de Nordelta en un lugar llamado Manso, que ya lo tendrás. Sí. Y la verdad que me pareció excelente el lugar, ¿no? He escuchado hablar bastante. No fui todavía. Sí. Pero me lo han mencionado. No, me lo han mencionado. Gente que invirtió ahí y que tomaron a una chica como si te hubieran visto a vos. Y que se llama Vicky Achaval, que es muy buena cocinera, asadora, etc. Muy fallo, muy canchera. Y armaron toda una movida muy, muy linda. Qué bueno, qué bueno, bueno. Me alegro. Gente que sigue apostando. Eso es lo que hay que hacer. Y vos sabés que cuando yo fui a la reunión, yo habré ido a las 5, me habré vuelto, suponente, 5 y media, ya estaba la carne colgada. Hablame de eso, porque le digo, che, pero ¿cómo es esto? Y no, son 3, 4 horas, estaban haciendo picaña. Habían colgado una picaña. Depende del corte que vayas a hacer, el tiempo que te tome y la forma de cocción. Por eso digo que, como que hay una nueva interpretación y forma de hacer la carne. Más allá de cortar un bife y hacerlo en la parrilla, que es buenísimo. Está muy bien. Y lo vamos a hacer. Digo, eso, hay diferentes maneras de cocinar la carne. Hay cortes como un vacío más grande que queda más rico y más tierno si lo cocinas más tiempo. Un ojo de bife, si lo cocinás entero, no es lo mismo que si lo cocinas porcionado. Hay todo un laburo de investigar, de probar, de hurgar en nuestras tradiciones. Y por qué decían las cosas así, y entender por qué. Y por qué el cordero al asador lo hace. ¿Por qué el cordero lo hace en el asador en la Patagonia? Y no es porque les gustó, les parece divertido o lindo. Es porque en nuestra Patagonia, en Tierra del Fuego, los vientos son huracanados. Huracanados. Es muy difícil cocinar al fuego, en Tierra del Fuego, con la cantidad de viento que hay. ¿Qué hicieron hace tantos años? Pensaron, o sea, el carbón no existe, no puede. Con el viento cae y se te consume. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar este viento? Bueno, vamos a hacer un poquito y vamos a poner el cordero de este lado, que le dé el viento de acá, y con el calor del fuego, que es poco, tenemos poca leña, con poco fuego podemos cocinar un animal entero. Entonces, si entendemos por qué llegamos a eso, tiene que ver con la propia naturaleza y cómo la aprovechamos de la mejor manera posible. Y así, con cada una de las cosas. Qué interesante. Agustín, te hago la última consulta. Ahí en Benedetta, vos lo decís, tenés un 60, 70, incluso más, por ciento de plantas en tu menú. Pero sos un excelente cocinero, trabajás en Europa. La pregunta es, ¿por dónde viene la cocina moderna? O sea, ¿dónde está? Porque viste que hay muchos que no a la carne, pero la carne sigue teniendo un éxito rotundo, y sí, miles de miles de personas que se suman a las plantas. ¿Por dónde ves la cocina? ¿Cómo está ahora? Yo creo que no es ni una ni la otra. O sea, no es, yo creo que hay, como todo necesita un equilibrio. Y creo que hay que encontrar ese equilibrio, digamos, tratar de hacer. Cada uno, o sea, no te digo, para mí no es que, che, vamos a ser vegetarianos todos, y es por acá o es por la carne. Me parece que es un equilibrio. Me parece que Benedetta tiene su equilibrio entre los vegetales y la carne, y cuando tenés una parrilla, como puede ser Tierra del Fuego que va a abrir, o como sea Chubut, que tiene un porcentaje muy alto de carne. También hacemos mucha pesca, y mucho marisco, y muchos vegetales al fuego. Creo que la inclusión, me parece que hay que incluirnos todos. O sea, yo tengo un restaurante y no es que yo hago esto y el que no. Digo, capaz, como en Chubut, en Tierra del Fuego, va a poder ir un vegetariano, y yo le voy a hacer como en Benedetta, si alguna vez probaste, Macu, si no te invito a que lo vengas a probar, el bife de coliflor. No, qué rico. Cientos de miles de bife de coliflor por mes, que es un mimo al vegetariano. Trato al coliflor como si fuera un ojo de bife, igual. Lo corto, lo porciono, lo marino, lo cocinamos en la sartén con acetito de oliva, que hay un doradito, le ponemos unos dressing y unas hierbas frescas, y vos te comés un bife de coliflor como si te estuvieras comiendo un ojo de bife. Y me parece que es eso. Che, Benedetta lo va para todos. Y si vas a venir a Tierra del Fuego, no es, che, si no comes carne no hay nada. No, si no comes carne, el vegetariano es recontra bien recibido, y me parece que el mundo de lo que viene es eso. Es más inclusión, es más, che, cocinamos y respetamos a todos, y tratamos de, es eso, para mí la gastronomía es hospitalidad. Qué interesante, qué interesante. Bueno, escúchame, y el vinito argentino, qué te parece con respecto a los europeos. Y una pregunta, ¿vivís lejos de Palermo, vivís fuera de Buenos Aires o viven acá en Buenos Aires ustedes? Vivo muy cerquita de tu casa, Macu. Ah, mirá, bueno, bueno. Sí, vivo de barrio, vivo muy cerquita. Qué bueno, yo quiero, pará, pará, yo quiero adoptar Benedetta para hacer todas mis reuniones y todo lo demás, para ir a tomar café, y el otro día, bueno, vos estabas y nos metimos ahí, así que vamos a ir, le vamos a competir a Blanca y a Martínez. Ya estás, ahí estás en tu casa, Macu, ya sabes. Gracias, gracias. A todos los oyentes que te escuchan, yo aprovecho y les cuento, tampoco lo conozco tanto, Macu, pero lo poco que lo conozco y tenemos un par de amigos en común, es una gran persona, un gran tipo, todo el mundo lo quiere mucho. Eso quiero decírselo a tus oyentes. Bueno, muchas gracias. Ahora estoy, viste, un poco con Twitter, estoy un poco más político, me puse en favor de mi ley, así que estoy, algunos no me quieren mucho, pero bueno. Un poco más picante. La vida es así. Es polémico. Está bien, está bien. Bueno, pará, ¿y los vinos argentinos versus aquellos que tomabas en Europa? ¿Cómo los ves? No, a mí me encanta el vino argentino. No soy un gran conocedor, me gusta o no me gusta, me parece el vino rico y me encanta el vino argentino, Macu. Me parece que es un emblema, carapela, es un honor para nosotros y para el mundo y creo que tomamos vinos acá en Argentina muy buenos, a precios muy razonables y me parece que tenemos que estar súper orgullosos de nuestro vino argentino. Hace 10, 100%. Perdón, hace unos 20 días bajé a Benedetta con un amigo que vino a visitarme y dije, vamos a comer enfrente, vamos. Fuimos y una de las chicas de tus camareras nos ofreció un vino porque fuimos y dijimos, ¿qué podemos tomar? Y había un vino que estaban ofreciendo ustedes, un vino joven, lindo, rico, precioso, ¿viste? O sea, es decir, en la Argentina tenés variedad de vinos súper trabajados de bodegas de puta madre y tenés otros vinos riquísimos que están apareciendo, ¿no? Hay sommeliers jóvenes haciendo unas cosas muy bien hechas, muy ricas y es cuestión de también investigar, preguntar, ir a la vinoteca del barrio encontrás vinos a muy buen precio, muy ricos vinos. No necesariamente tenés que tomar el legendario, que es carísimo, que está muy bien también, lo encontrás, pero también tenés un montón de vinos por descubrir, muchísimo. Tal cual. Agustín, querido, te deseo lo mejor, ¿cuándo tienen fecha más o menos lo de, no, lo de Tierra del Fuego es para el año próximo, mitad de año próximo más o menos, ¿no? Sí, julio. Por lo menos. Ok, ok. Julio de 2014. Desearte todo lo mejor con Río y con Benedetta y nos estamos viendo, te agradezco. Ah, pará, lo de Michelin, ¿cómo fue? Una alegría, mamá, una alegría. No, me imagino. Pero te estalete. Una alegría, un reconocimiento en menos de un año, mucho laburo, mucho esfuerzo. Viste, tenemos mucha también en Benedetta. Todos mis proyectos tengo estas cosas que hemos aprendido en Suiza de ser profesionales higiénicos, estándares de calidad y búsqueda. Entonces somos muy exigentes con nosotros y con el equipo. Y la verdad que, nada, viste, la guía, te aparecen los inspectores, no te avisan, van una o dos veces y después te devuelven tu experiencia. Claro, no sabés quiénes son, ¿no? Porque están comiendo ahí y vos no tenés ni idea. No tenemos ni idea, ni idea, ni idea. Pero la verdad que estamos súper contentos. Y esto genera más laburo. Por supuesto. Estamos en reservas, con más lugares ocupados y eso es un poco, parece que al final de la cuestión también es, che, esto está buenísimo. Y ahora, lo que viene, ¿no? Mantenerse ahora más exigidos que nunca, que me encanta. Felicitaciones, Agustín. Y pronto hacemos un vivo en Instagram. Me cruzo, lo organizamos y me cruzo y te cocinás algo y hacemos un vivo. ¿Qué te parece? Me encantaría, Macu. Lo vamos a hacer pronto. Abrazo fuerte, Agustín. Y felicitaciones por la estrella y por todo, ¿no? Te mando un abrazo. Muchas gracias, Macu. Chao. Muchas gracias a vos. Adiós. Agustín Brañas, vengan, de María y Sinclair. Se come riquísimo. Se llama Benedetta.